Hola chicos, ¿todo bien? Estoy aquí en el improbador de Zara. He separado algunas prendas de la nueva colección, así que les voy a enseñar y espero que disfrute el video. ¿Vamos? Bueno, separe este vestido todo floral, cortito, que es bien ajustado el cuerpo y tienes las mangas bien voluminosas, que está súper en alta, tanto las mangas así, voluminosas, como el estampado de flores, floral. Es así, aquí tiene un escote bien cuadrado. Bueno, este es talle XS y está saliendo $3490. La próxima prenda que elegí es un conjunto así negro con verde, estilo deportivo, es así. Está súper en alta, prendas que tienen algún detalle en neón, en flúor, tanto en prendas como en verano para las bikini y todo eso. Es así. Bueno, el buzo es talle XS y está saliendo $2590. Y el pantalón también es talle XS y está saliendo $1890. Bueno, el próximo que elegí y fue este vestido mid, todo floral, que también está súper en alta, como le dije, el floral. Tiene un escote en V, acá tiene un cinturón para ajustar la cintura. Tenéis las mangas así, más cortitas y también un poco más amplias. Me encantó este vestido. Es talle XS y está saliendo $4390. El próximo es este moñito, es negro con pua, blanco, cortito. Así. Acá también tenía un cinturón que puedes hacer un moño. Tiene también la tendencia de las mangas voluminosas. Me pareció muy interno. La tela es tipo que fuera de cetín, algo así parecido, brilloso. S, talle S y está saliendo $4390. Bueno, chicos, separe este vestido, que es un azul con unos detalles en blanco. Nos llega a ser un guapo. Es hermoso, súper liviano. Ahora, para verano, está buenísimo. La manga es cortita, un poco corta también. Nos llega al puño. Y me encantó. Es bien largo. Pero es muy liviano, bien fresquito para verano. Está hermoso. Ahí les muestro en detalle. Y es todo de botones. Bueno, este es talle XS y está saliendo $3490. Bueno, chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, me das un like. Si no te gustó, me das un like igual. Me siguen en Instagram, que es arrobaunscarpieporelmundo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Y es eso. Deja un comentario diciendo cuál fue tu prenda favorita. Y es eso. Un beso y hasta el próximo video. Bye. Gracias. Chau, chau. Gracias.